Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y bueno, ya salio el preview del banner de Halloween Se llama Treat or Defeat Así que vamos a verlo Ok, Héroes Especiales Gintel of Nekomata Sakura Ahí está Sakura con su traje, no sé, como de Ninetales o algo así Ok Ok, no está nada mal Sakura me late Oh, Kitty Puddle, ah, es una kitty, ok Hay que ver esa batalla Ahí Ok, va a ser Un ninja Ok, va a ser un usuario de dagas Por lo que estamos viendo No va a tener mucho HP Ok, se enfrenta contra una unidad de espada O sea, que su velocidad va a ser un poquito más arriba del promedio Por lo que estoy viendo, porque lo puede dobletear Y bueno, es de dagas Eso me sorprende Veamos Ok Su arma se llama Kitty Puddle Ok ¿Qué nos dice? Efectivo contra los usuarios que usan magia Ok Es como 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 el La La daga que tiene esta caguero Que es efectiva Contra los usuarios Perdón Contra las unidades de infantería Así que bueno Esto es contra todos los mágicos Va a ser efectivo Eso me gusta Muy bien Después del combate Si el enemigo usa magia El enemigo sufre Defensa y resistencia Menos 7 A través de sus siguientes acciones Ok Y un super debuff O sea, es especialista contra magos Me late, me late No se No, no, no se Digamos Se especializa en todos los magos O sea, no nada más es Ah, este Chido Muy bien Eres infantería Y se acabó No, no, no Eres Reinhardt Eres Lindt Eres Este Corrin Sí, correcto Robin, perdón No Sí, sí Robin Corrin Edición limitada Etcétera Te hago el debuff Y aparte Eres Soy efectivo contra ti Punto Oye, eso está súper bien Oye, eso está súper bien Aparte que tiene glazes como especial 80% de la Como daño adicional De la resistencia De la persona Perdón De la unidad que usa esta habilidad Eso no está nada mal Tiene Guarding Stance 3 Ok, eso es una nueva habilidad Le otorga resistencia Más 6 Durante el combate Cuando esta unidad Es atacada Ok Es defensivo Es defensiva No está nada mal Tiene guardia 3 Ok Ok Si tengo yo Más del 80% De HP Le infligo Al enemigo Un más O sea Le afecto En su especial Y le aumento Ahí Una carga más Si yo tengo Más del 80% De HP Al inicio Del combate Ok Ahora La daga Valor Ok Multiplica Por 2 El SP Si A todas las dagas En los entrenamientos Eso está Eso está bien Me late Me late No No se me hace Algo que Yo buscaría Honestamente No No sería algo Que yo buscaría Pero no está nada mal Ya veremos Los stats Promete Por Por lo que estoy viendo Promete Sakura En los stats Y podremos Incluso hasta Cambiarle El arma Le podremos Cambiar otras cosas Para volverla mejor Pero bueno No me quiero adelantar Sigamos Oh Kawaii Kawaii Devoted monster Ok Jacob No me lo esperaba Jacob La voz Por Ben Diskin Ok Sigamos Es como Una momia Porque O zombie Porque le vi ahí Una como Como una Cocida En la cara Es un arquero Ok Monstruous bow Plus Efectivo contra los voladores Después del combate Los bonuses Se convierten En penaltis En todos los enemigos Que estén En dos espacios A la redonda A través de las siguientes Acciones Ok Está muy bueno El arco Me late Porque no es No depende De De otra cosa Sino nada más De que estén ahí Pegados Digamos Tú pegas Y con permiso Este Haces el 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 debuff Digamos Que Todos los Ok Que todos los Bubs se vuelven Debuffs Eso me gusta Tiene Ignis Tiene Ignis Ok Eso quiere decir Que va a tener Buena defensa Ok Me late Ya que Ignis Bueno Le va a incrementar El daño Que tiene Que va a hacer Este Jacob En un 80% De la De la defensa De la unidad Eso está muy bien Tiene Bracing Blow Dos Otorga Defensa y resistencia Más cuatro Durante el combate Si la unidad Inicia el combate Kira Eso no está Nada mal Bastante bien Ya que Eso nos dice Que va a resistir Bastante Jacob Por lo que estoy viendo También tiene Worry Fighter Tres En el En el Slot B Perdón Previene Los follow up Attacks Eso no está Nada mal Con más de 50 de hp Obviamente Reviene Los follow ups No está Nada Nada mal Jacob Parece que va a Prometer Como un Semitanque Y debuffer Aparte No se ve mal No se ve mal Sigamos Es un arquero Se ve que no va a tener Mucha defensa Ya que ahí No está dobleteando Al enemigo Perdón Velocidad Así que bueno Veamos al vampiro feliz Y bueno Pues se cumple Se cumple Una de las predicciones Del día de ayer Terminó siendo Henry La unidad Que vimos Con el sarcófago Y bueno Henry Nos muestra Que es Un Mago Es un mago Ok Traen su arte Como vimos A ver Veamos Traen su arte Ahí dibujado Un sarcófago Como si fuera Un escudo Pienso yo Y si es un mago Verde Podría tratarse No se ustedes Pero podría tratarse Tal vez De la primera Unidad De infantería De armadura O sea Un acorazado Que ya es mago Podría ser No lo sé O tal vez Será parte De su dibujo Que traiga ahí El sarcófago No lo sé Se me hace algo Tonto Que un vampiro Este cargando Con su sarcófago Si no va a ser Para defensa No se Es mera Especulación Ojalá Que si sea De armadura Porque sería El primero Y Aceptaría el precedente Eso me lataría mucho Pero veamos Tiene como Como tomo Tiene Spectral Tone Plus O sea que va a poder ser Heredado Y después del combate Los bonuses O sea Todos los buffs Se vuelven Deboves En todos los enemigos Que estén a dos espacios A la redonda En sus siguientes acciones Eso me gusta Me gusta Por ejemplo Si vamos contra un equipo De caballitos Vamos a hacer Ese Digamos Debuff De penaltis Perdón De bonuses A penaltis Me gusta Bastante Imagínense Lo que va a ser ¿No? En un equipo Si no te llevan En el primer turno Y deja sobrevivir A Leo Perdón A Henry Pues todo lo que va a ser De daño En el siguiente turno Imagínense Tiene Reprisal 2 Yo imagino Que Reprisal Bueno Se basa En Hacer como daño Adicional El De Digamos El equitativo Al 30% Del daño Que se ha sufrido Esto lo imagino Porque va a tener Muy buenas resistencias Como unidad Pienso yo Armada Por eso es que Es una unidad armada Es como Como que va a recibir Daño Y va a regresarlo En forma de daño Adicional Ahora Yo estoy viendo Al final Armor March 3 La segunda unidad Que tiene Armor March Aparte de Amelia Así que Y aparte Está haciendo Un buff De movimiento A todos Los armados Eso quiere decir Que si Vas Estoy Casi Un 95% Seguro Que si va a ser Es el caso Que va a ser Henry La primera unidad De Mágica Con armadura Así que Eso me gusta Bastante Ok Bastante Bien De hecho Muy innovadora Esta unidad Live for Honor Si la unidad Sobrevive Obtiene Un 1.5 Más De Medallas De Un mapa De Entrenamiento Que Es Obviamente Es una Como se llama Una habilidad Para entrenamiento Y para Farmeo De Medallas Aparte Eso No estaría Nada mal Usar siempre Entonces A Henry Para hacer Ese Buff O multiplicador De Medallas En Las En los Mapas De Entrenamiento Y obviamente Pues Farmearlos Para las Sacret Para los Sacret Seals No está Nada mal Ok Muy bien Sigamos Es un poco Temprano Por si de repente Me oyen un poco Extraña La voz Es por eso Es que está Un poco temprano Me paré temprano Para poder hacer El video Antes de salir De la casa Ok Muy bien Henry Honestamente Yo creo que Si me voy Por ti Verdes Verdes Oh Miren Que cute Hasta el arte No se Me recuerda A esa serie Que salió De Little Witch Academia Now Ok Muy bien Muy bien Bien hecho Por Por este Por Nintendo E Intelligent Systems Muy cute Honestamente El El arte Me encantó Es un tomo rojo Y bueno Tiene un grimorio Que es un arma legendaria Por lo que estoy viendo La unidad Tiene Si la unidad Tiene Menos del 50% De HP La unidad Puede moverse A un espacio Adyacente A un aliado Y que esté En dos espacios A la redonda Ok No está nada mal Tiene un poder De 14 Tiene también Reposition Como Command Skill Ok Es como Ok Bueno a ver No me quiero adelantar Ataque y resistencia El bond Attack and resistance Bond 3 Dice Otorga Ataque y resistencia Más 5 A esta unidad Durante el combate Si la unidad Está adyacente A un aliado En el slot B Tiene Life for Bounty Si la unidad Sobrevive Obtiene Un multiplicador De 1.5 Para Cristales Y pedazos de cristales De los mapas De entrenamiento Ok Es Otra unidad Para farmear Estas habilidades Son nuevas Y tiene Home Flyers Eso quiere decir Que va a ser Un mago rojo Volador Ok Muy bien Y otorga A los Obviamente Home Flyers Ya no es exclusivo De Hinoka Otorga un buff A todos los adyacentes De ataque Y velocidad De más 6 A través de los siguientes Turnos Al comienzo De cada turno Eso está Super bien Me late un buen Me gustó Mucho Naui Honestamente Naui Me encantó Yo me iría Por verdes Y rojos Yo creo que Todos me llaman La atención Solo que hay que ver Ah miren Parálogo De Trick or Defeat Yo creo que La unidad Que menos me llamó La atención Yo creo que fue Sakura De ahí en fuera Todos me latieron Mucho Vean A Naui Ahí en su Escoba O no sé qué Está como flotando Ok Me sorprendió Jacob Que va a ser Un arquero Pero defensivo Entonces Bueno Yo creo que Si Me voy a estar Haciendo summons En este banner Por Yo creo que Por lo que van a ser Los colores Rojo Y verde Honestamente Voy a evitar Un poquito Los colorless Y bueno Obviamente Pues aquí Azules No conviene Porque no hay Ningún bonus Perdón Ningún focus En el azul Pero Pues que bien Me encantaron Las dos unidades Lo que fue Henry Y Naui Me encantaron Y ojalá Pues el banner Sea de estos cuatro Personajes O sea que no sea Por separado Eso me gustó Porque eso De que nada más Fueran dos personajes En el banner Iba a ser Una movida Un poco Mala De parte de Nintendo Si va a ver Muy codiciosa Esa movida Pero que bueno Que van a ser cuatro Ahí están Ahí están los cuatro Me late mucho Como se ve Obviamente la estrella Pues es Naui Que como les digo Se me hace así El arte Muy como Parecido A Little Witch Academia Está muy padre Me encantó Muy kawaii Que bueno Que no fueron personajes Así como que Mainstream Como Y Leo Bueno hubiera estado Bien Pero Henry La verdad Es que es un poco Más apto Para lo mismo Ahora Cuando vimos Ayer la imagen Del preview Se veían unas plumitas Eso ya después Yo lo noté Unas plumitas Ahí como que Arriba De la cabeza De lo que ahora Sabemos que es Henry De ahí me di cuenta Obviamente Por el Raven Tone Que dije Ah mira Ese es Henry Pero bueno De ahí en fuera Que bueno Empezamos A partir del 30 O sea ya En unos días Y va a durar Ok Va a durar Casi un mes Porque va a ser Del 30 al 28 Va a ser casi un mes Que va a estar disponible Ok Eh No A ver A ver A ver Si Si va a ser Casi un mes Lo que va a estar Disponible El mapa No está nada mal Eh Me late Me late Son 28 días Aproximadamente Lo que va a estar disponible Ok Preparen esas orbes Yo Honestamente Voy a estar haciendo Ahorita Summons Todavía por Sigurd En lo que sale El banner Y después Empezando el banner Vamos a empezar A hacer summons En el mismo Porque yo si voy a estar Buscando a esa Maguita roja Y a ese mago verde Se me hacen Muy interesantes Así que bueno Déjenme en los comentarios Déjenme saber Por quien Van a hacer summons Eh En cuanto salgan Los stats Se los voy a compartir Pero bueno Denle like Suscríbanse Ya lo saben Eh Compartan el video Con gente que necesite Ver Contenido de Fire Emblem Heroes Y nos vemos En el siguiente video Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video